Bueno, que es casi la peor parte, si vas a venir, trate de salirte soleado, si ves que está en un lado, ni por capricho, ni por lo que sea, quieras venir, porque es por lo que sucede. Vamos por una medida de duda y estamos aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.